Ve a eso, anda. Cualquier cosa te digo por radio. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, dejo eso, me salgo y vengo. Venga. Y así aprovecho y te explico alguna cosilla más. Que también tengo que investigar yo, con lo cual va a ser una aventura de dos esto. Aprendemos los dos, claro que sí. Totalmente. Vale, pues voy y vengo rápido, ¿vale? Venga. Venga, ahora vengo. Hasta luego. Esta radio se la voy a dar también a las dos personas que te he comentado, ¿vale? Vale. Lo digo por si habla alguien, que luego se empache. Vale, vale, perfecto. Buen día. Pues bastante bien, de hecho. ¿Te conoces a vos? Eh... No, creo. Creo. No, porque estaba con la duda si eras alguien que conocías. Pero bueno, no está bien. No, no, no. ¿Y atendiendo el negocio del muchacho de pelo azul? Eh... ¿Perdón? Ahí a un muchacho de pelo azul antes que atendía este negocio y pensé que era vos por eso. Es... Ah, no, 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 no. Bueno, a ver, yo por lo que sé, el antiguo dueño duró directamente un día. Ah, ok. Ah, bueno. Perfecto, también. Pues que te hagas a mi idea. Dime, dime. Ando buscando un poquito de comida. ¿De comida? Por supuesto. Sí, sí. Vale. ¿Hamburguesas, hot dog o prefieres algo para hacerte tú? No, dale. Dame una hamburguesa. Vale. Eh... ¿Me llena bastante la hamburguesa o decís que necesito? La hamburguesa suele llenar bastante poco, de hecho. Ok. ¿Cuál es que llena el pan o llena más? O sea, yo lo más recomendable, ¿vale? O sea, la hamburguesa, el pan y el hot dog llenan más o menos lo mismo. Y de hecho cuestan exactamente lo mismo. Lo más rentable, por si en algún momento lo consigues, es conseguir el fogón. No sé cómo se llama exactamente. ¿El fogón? Sí, es... ¿Es una comida eso? No, el fogón es para hacer comida. Es como... Ah, ¿me puedo cocinar yo mismo? Exactamente. ¿Con el fogón? Y te sale... Ah, ¿y qué me compro ingredientes? Exactamente. Me puedes comprar carne cruda, pan, sazonadores, ese tipo de cosas. ¿Es más barato o más caro? Sale mucho más barato. Oh, mira. Para que te hagas a la idea, una hamburguesa ya hecha, ¿vale? Son 220. Sí. Pero una hamburguesa que te puedas hacer tú, te costaría 100. Eh, ok, te sale la mitad, ok. Perfecto. Exacto. Yo... Ahora mismo... Ahora, sí. Ahora, sí. Ahora urge. Si no como ahora me voy a morir de hambre. Vale, pues... Yo te diría que pillases... ¿Hamburguesas? Vale. Dos hamburguesas. Y... Un agua. Y... Un agüita. Y... Pásamelo, que me estoy cagando de hambre. Sí, 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 sí. Eh... Y... Un agüita. Eh... Cero. Dime. Eh... Tengo que cambiar de vehículo. Eh... No me jodas. Eh... Llevo... Otro. Vale. Mira por la puerta. Eh... La madre que te parió. Ten cuidado, anda. ¿Qué pasó? Eh... Nah, el autobús. Eh... El... El autobús. Sí, 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 sí. Pero no sé por qué. Vale. Y... Esto... Señor, esta no es una estación de servicio para buses. No puede dejar el... Pero... ¿Qué cosa? El autobús. Sí, no sé lo mío, eh. Te dejaste en la calle. Te lo robaste. No. ¿Entonces? Yo lo he devuelto. Muy raro. Estaba en la calle y he dicho, hostia, voy a... Voy a parcarlo ahí fuera. Vale. Vale. Toma esto. Aquí tienes. Y pásame que me muerdan. Aquí tienes esto. Y... Aquí tienes tus dos hamburguesas. Te hago una pregunta, ¿viste? Dime. El tema de las facturas. Eh... Sí, te explico. Yo tengo... Yo tengo... Sí, sé cómo pagarlas. Claro. Pero tengo una de la policía, ¿viste? ¿Cómo es? Hay un límite de tiempo. Eh... Yo también tengo tu factura. Eh... Teo... ¿En teoría? Creo que las de la policía no tienen... No tienen tiempo, creo. Creo que te podrían incluso buscar por no pagar una multa. Sí. Si la multa tú no la pagas. Eh... Luego te llevan al... Así que... Así que ten cuidadito con eso. Sí. Uh... Ok. ¿Y las demás facturas? Hombre, es... A ver... Al instante. Claro, claro. En plan... Sí. El tema de facturas al final funciona así. Ok, ok. Vale. A ver... Tema, lo bueno de comprar aquí es que te sale baratísimo, tío. Ah... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, pa. Bueno, señorcito. No me lleno nada a la puta madre. Ya, ya, ya. Eso, ya, ya te dije. La hamburguesa es una mierda. Yo de hecho te iba a decir que pillasas cuatro. Bueno, escúchame. Como soy cliente y te compré dos hamburguesas, no me regarás una. Dos por uno. Hay un cliente nuevo. Lo que te puedo decir... Espérate. Porque a lo mejor te viene bien... No, es que está el after y el after te sale más caro que comprarlas aquí. Seguro. No, no, no. Sí, porque... Le he llamado antes para preguntar también. A Quante. Y como... Como nosotros acabamos de abrir, ¿sabes? Todavía no han podido bajar precios. Claro, claro. Vale, lo que sí que puedo... Mira, lo que sí que puedo hacer es hacerte el favor de darte esto. Que esto... Este es mío. Estos son... Tres panes? Oh, qué genial. Para hacer la hamburguesa, ¿no? Eh... No, eso es pan, pan. De comer, comer. Sin más. Pan, pan. Espera ahí, carajo. Gracias, Toco. Ando acabado de hambre. No, normal, normal. Hay que comer, hay que comer. Eh... Tú has despertado hace... Hace porquito. Lo digo porque... Si... Despiertas más o menos 40 minutos antes... Tú hubieses pillado el Noodles abierto. Y... Mal ahí. No, sí, no. Recién me desperté. Pues... Ya te digo. El Noodles está abierto... Para que te hagas a la idea... Eh... 40 minutos... Una hora antes... Normalmente en este horario. Normalmente en este horario. Vale, vale. Vale, vale. Bueno, gracias, Nuko. Venga, suerte. Buen día. He tenido que hacer los precios... En el momento. Ha sido buena, ha sido buena. A ver, le he dicho 400, si ya está. Eh... Pues... Pues del palo. Ha sido casi quieto. Cuatrocientos... Setenta y tres. Madre mía. Ostras. Claro, porque la hamburguesa era... Doscientos veinte... Más doscientos veinte. Eh... Cuatrocientos cuarenta... Más la... Más el agüita, que sale a treinta y tres. Está guapo, está guapo. Está bien. Vale. Pues vamos a... Vamos a ver. Vamos a hacer cálculos. Bueno, de hecho, antes de hacer cálculos, vamos a... Vamos a investigar por ahí. Vamos a ver qué coño hay. A ver. El perfecto lado. Vale. A mí no me deja sacar el bolsillo. No me deja sacar el bolsillo. Vale. ¿Deja ahora? Lo tengo... Lo tengo cerrado el bolsillo, eh. Ahora, vale, vale, vale. Sí, no, es porque lo estaba mirando. Es que estaba muy... Estábamos muy apretados. Estábamos muy apretados. Sí, no, no, no. Vale, pues vamos a mirar... Ostras, pero... Ostras, pero aquí... Hay que ir... Ahí hay de todo. Ostras, de todo, eh. Ostras. Tremendas cajas. Vale. Aunque... Sinceramente... A ver, viene bien tener guardado ahí, por si... Por si en algún momento... Lo he visto... El visual. Sí. Sí, eso te iba a decir yo. Supuestamente... Aquí, aquí. Sí, aquí. Vale, sí. Esto... Esto de aquí... ¿Vale? Vale. Eso te iba a decir yo. Esto va a ser para los encargos. ¿Sabes? Cuando tenga que hacer un encargo, pues nada. Llenamos... Creo que es una furgo, si no me equivoco. Sí. Eh... Y vamos al sitio pertinente. Ah, bueno. Está bien, está bien. Pues la verdad que sí. Está bien, está bien. Muy bien. Y dentro ya no hay nada más, ¿no? Solo está eso. Y... No, dentro no hay nada más. Lo que sí, cabrón. Lo que sí, cabrón. Me ha dejado el... La... Era... Fuera de servicio. Jajaja. Bueno, el bus está repostando. Ya, cabrón. Pero... Buah. Como alguien tenga que... Que repostar, la... Lo... La vas a flipar. Jajajaja. Bueno... El bus está ahí. Ah, eso sí. Que se vaya otra, ¿no? A ver. Hay... 50.000 más. Ah... Ah... Lo que sí te... Si no es mucha molestia... Venga. Que... Aquí al lado hay un aparcamiento. De hecho, aquí al lado está el megabuilding. Sí. Lo... 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 Lo puedes dejar en el megabuilding. Sin... Mucha demora, ¿sabes? Eso también, ¿verdad? Pues... Ah... Hazlo... Hazlo rápido aprovechando que no había abierto nada. Jajaja. Vale. Pues lo dejo rápido a la vez. Venga, venga. A ver... Eh... Te va a apreciar. Tudy... 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 Gracias. Gracias. Te mostraré lo que es ser un americano. Vale, ya sé lo que he escuchado. ¿Qué has escuchado? Lo que sí voy a mirar una cosa porque no sé si he cerrado el coche. Ah. Pues el tuyo, hazle ese. No, el rojo este que tengo a la derecha. Ostras, no veas. Un segundito. Un segundito. Vengo a comprarte un celular. No puedo comprarlo a tu lado. Vale, pues yo iba a mirar justo así. Voy a cerrar mi coche. Un segundito. Ahora sí, vamos. Esa es la esquina que te decía. De hecho, ya está pasando. Sí, sí, vamos para adentro mejor. Vale. ¿Cuántos bailes nos hicieron desnudos? Un tel no te dio, ¿verdad? El abuelo se cambió. El abuelo se cambió. También. Aquí tienes. Te dejo la factu. Buen día. Buenas. Buenas. Ay. Poli. Es lo mío. Sí. Sí. Hola. Y la verdad le tuve que dar una paliza porque seguía intentando golpearme todo el tiempo. Está al lado del carro. En defensa propia. Sí, sí, sí. Totalmente, ¿eh? Sí. Está ahí el cuerpo. Sí. Sí. Está inconsciente allá afuera. Porque, pues, en serio, no dejaba de quererme golpear y yo, señor, por favor, aléjese. Sí. Y solo fue por un pito. Báratela. Acabo de escuchar que dijo, ¿solo fue por un pito? Sí. Sí. Yo también lo escucho. Malak. No entendí el caso, pero bueno. Malak. Malak con los polis. No sé por qué. Sí, sí, sí. Vale. Eh... Que, por cierto, estoy haciendo precios. Ah, perfecto. Estoy haciendo los precios. Los estoy nivelando más o menos a uno que tenga sentido, ¿vale? Porque en porcentajes es feísimo. Sí. Porque sé que le puede subir un poco, pero es como, meh, ¿para qué? Escúchame. El antiguo dueño estaba ganando el 20%, yo lo voy a tener en 10% y con convento os voy a dejar a 5%. Ah, pues está súper bien, ¿eh? Eh, para que te hagas a la idea, un agüita creo que te sale a 30 y... Ufff. 32, creo. Oye, no está mal. Vale, aquí tienes... Ya, aprovechando que estoy aquí. ¿Sí? ¿Puedo comprar 10, este... Claro. ... de rasca y huele? Por supuesto. Y hace meses que no compro uno. Pues ya, normal. ¿Va a comprar 10? ¿Sí? ¿Cuántos que cuestan? ¿1.100, no? Sí. Ahora... Ahora te comento. Vale. A ver, aquí tiene su... En serio. Ah... Bueno. Muchas gracias. Eh... Lo dejaremos en que sea un caso de desasaprofia y se puede ir usted limpio, ¿vale? Ay, no, es que sí. En serio. No sé qué le pasa a esa persona. La próxima vez antes de... Pues eso. De sacudir... Ya menos, si es posible. Que no solemos estar. Claro, claro. No, es que... En serio. O sea, voy a hacer nada más una representación rápida. Llega, me intenta bajar y se pone así. No, sí, sí. Antes... Señor, por favor. Nada más llegar me ha pasado exactamente lo mismo, ¿sabes? Solo que ha salido corriendo. Evitar el conflicto un poquito y... Vale, vale. Eh, sí, sí. No... No... No se puede ir hasta ahí. Perfecto. Listo, mi buen serito. Sí, claro. Deme diez ras que ganamos. Vale. Un segundito. Estoy invirtiendo en la ras que ganas. Oye, es que hace mucho que no había y... Sí. La verdad es que... Mira, estoy que cuando venga el abuelo mañana y me de... Me gasto todo en ras que ganas, ¿cuánto crees que ganas? Oye, que Izanami se compró sesenta mil... Lo gastó sesenta mil y no recuperó nada. Me cago en la madre, ya no lo hago. Joder. Yo no sé qué tan mala suerte debe de tener Izanami para que no... Vale. Me recuperara nada. Yo siempre me compraba tres... Yo siempre me compraba de tres en tres. Un segundito. Y el tercero siempre me salía premiado. Porque tengo que mirar el este. Un segundito, eh. Claro, claro. Sí, dale, dale. Bueno. Es el mosquito de la dona. Sí, eso es un segundito. No compren de poquito a poquito. Pero si vas a comprar mucho, compras de un culo. Porque la suerte queda más de 50-50.